Pero al nombre del Señor, nosotros, Jesús dijo, somos la sal de la tierra. Ese, hermano, era el acto que Dios había hecho con el pueblo. Menciono en esta parte, en el nombre del Señor, porque el elemento de la sangre es la puerta. Él y Dios se han olvidado de Dios, se le han convertido ido a la traza. Ellos adoraban en lugares altos, adoraban a diferentes dioses, tenían muchas ideologías paganas. Se habían olvidado de Dios, con muchas personas que solamente se acuerdan de Dios cuando tienen un problema, cuando tienen una situación difícil, pero mientras todo va bien, no se acuerdan de Dios. Pero lo importante del nombre del Señor en esto, es que Dios siempre está pronto porque Dios cumple su palabra. Dios se comprometió con el pueblo y le cumplió, pero el pueblo se comprometió con Dios y no le cumplió. Dios es fiel a su palabra, a la nombre del Señor. Dios le dijo a ellos que los iba a bendecir, que los iba a proteger, que los iba a cuidar y que les iba a demostrar que Él era el Dios verdadero. Pero ellos, a través de los tiempos, se iban olvidando de Dios. Se habían olvidado del pacto que habían hecho con el nombre del Señor, con Dios. Ahora, hermano, no había un caos en el nombre del Señor. Porque el pacto consistía en que habría que servirle a Dios perpetuamente. O sea, para siempre, sin olvidar la nombre del Señor. El compromiso que también a Dios le ha hecho con el pueblo. Nosotros le servimos a Dios. Dios nos bendice a nosotros. Y aunque nosotros no le cumplimos a Dios, Dios siempre nos cumple a nosotros. Cuánto cuelga dará en su nombre. Hay una conexión aquí en el nombre del Señor. Amado, en el tiempo antiguo, en la sociedad oriental, entre la gente era una costumbre. Cuando se llegaba a un negocio, cuando se llevaba a un contrato, cuando se entraba a una negociación, era normal, era para ellos muy especial alimentar a la persona y sentarla en la mesa y sazonar toda la comida. ¿A ver por qué, amados hermanos? Porque iba a preservar. Eso le iba a recordar a los que estaban en el trato. Le iba a recordar que había que preservarlo. Le iba a recordar que había que cumplir lo que había templado entre ellos. Y que iba a mantener el acuerdo que era el nombre del Señor de palabra entre uno y el otro. Dios también nos recuerda a través de las Sagradas Escrituras. Dice Mateo capítulo 24, que el que perseverara esté el fin, éste será salvo. Si nosotros perseveramos en Dios, si nosotros buscamos a Dios, también la bendición de Dios caerá sobre nosotros, caerá sobre nuestra familia, caerá sobre nuestra ciudad, caerá sobre el visitario, caerá en cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden adorar? ¡Suscríbete! Amados hermanos, la sala es requerida en todos los sacrificios de la ofrenda. El pacto de sal, por el nombre del Señor, que a veces no lo he escuchado, que a veces no lo he mencionado, que a veces no lo dice, pero es importante ver el nombre del Señor. Es importante a los hermanos porque es un compromiso, es un compromiso con Dios. También, amados hermanos, cuando se hacía una boda en aquel entonces, se le ponía un poquito de sal en la lengua de los dos que se casaban. Eso también, amados hermanos, era el compromiso que había entre los dos, de fidelidad entre uno y el otro, de preservar aquella unión que Dios había unido. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor? Era algo, amados hermanos, que no se podía adorar. El Iseo pide esa sal. ¿Para qué? ¿Para qué propósito, hermanos, predicador? ¿Por qué algo que no tiene lógica? Gran nombre del Señor. ¿Por qué algo así? Bueno, amados hermanos, cuando el Iseo pide la sal, le está diciendo al pueblo de que no se olviden del pacto que ustedes hicieron con Dios. De que no se olvidaran de compromisos que habían tenido con Dios. De que no echaran hacia atrás y trajeran a memoria aquellos de sus antepasados y a través de los tiempos habían hecho con Dios. Por eso el Iseo dice, tráeme una vasija y ponle en ella sal. La sal también tiene unos elementos, amados hermanos, de sanidad, de sazón. Pero todos sabemos que aquella cantidad de sal no iba a ser posible para sanar aquellas aguas. Porque donde nacen los manantiales, amados hermanos pequeños, pero cuando sigue corriendo, corriendo, se vuelve un río caudaloso y un río grande. Ahí es que está el asunto. Ahí es que está la dinámica de Dios. Ahí es que está donde se mueve Dios. Para que aquello, lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible cuanto pueden adorar al Señor. Por eso si ustedes quieren que el aro de Dios mantenga esa fe. Es imposible para usted, es imposible para los médicos, es imposible para el psicólogo, para el trabajador social, es imposible para los profesionales de la salud o del campo de la psicología y la psicología. Pero para Dios no es imposible cuanto pueden adorar a su nombre. Amado, aquella cantidad de sal no iba a ser deficiente. Pero Dios se quería glorificar para que el pueblo le volviera a amar, para que el pueblo se tornara a Él, para que el pueblo volviera a pensar de que Dios no los había dejado. A veces pensamos, que siento, que solo me siento. A veces pensamos, las hermanas, que es hora, me siento. La familia a veces dice, ni una llamada. Amados hermanos, aún el joven dice que se siente solo, por el nombre del Señor. Esa es la primera cosa, la primera mentira que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Porque con eso trae estrés, trae depresión, trae, amados hermanos, confusión, no trae claridad. Pero sabemos, amados hermanos, que el Hijo de Dios está con nosotros, que Cristo Jesús está con nosotros, que envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días, hasta el fin. ¿Cuánto puede, amados hermanos? No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Aunque a veces pensamos, que las situaciones de la vida, los hermanos quieren ahogar, la fe quieren ahogar, nuestra vida cristiana quiere ahogar, los hermanos, nuestra lealtad hacia Dios. Dios siempre está de nuestro lado. Cuando se cayeron las torres de veras, los impios preguntaban, ¿y dónde está Dios? Llamaron a mil y gracias y les preguntaron, oye, ¿dónde está Dios? Allí, ¿qué pasó? Y él les dice, lo que pasa es que ustedes sacan a Dios cuando les da la gana y lo ponen cuando les da la gana. Pero Dios estaba ahí, como usted dice, con esa tragedia. ¿Sabe por qué las torres no cayeran a los lados? Y hubo una tragedia más grande, porque Dios no lo permitió. Si Dios hubiese querido que aquellas torres gemelas cayeran hacia los lados, la devastación iba a ser más contentosa, más poderosa de la sangre y va a ser más grande. Pero Dios estaba allí, Dios está en nuestra vida, Dios está en cada uno de nosotros. ¿Cuánto puede adorar su nombre? No nos dejemos confundir con el enemigo. Los líderes estaban preocupados. Había ese caos, Madre Hermano, en aquel lugar. Nada crecía. Todo estaba seco, árido. Los animales no podían probar el agua. Pero el nombre decía, porque estaba envenenada. Al momento, Madre Hermano, que aquella sal que fue derramada, se sanaron las aguas. Dios hizo un milagro en la ciudad de Elico. No obstante, años, cientos de años anteriormente, Dios saca al pueblo de Israel, de Egipto, lo pasa por el desierto, y el pueblo protestaba, y protestaba, y le daba agua. Tenían hambre, y le daban alimentos, tenían sed, y le daban agua. protestaba y protestaba. Pues llegaron, había una sequía tan grande en ese desierto, con el desierto no hay agua. Pero, Madre Hermano, llegaron a un lugar, donde había agua, y para completar, estaban amargas. Gloria a Dios. Eso parece, Madre Hermano, nuestra vida, por el nombre de Jesús. La vida que uno tiene a Dios, amados hermanos, es peor. A veces llegamos a un territorio, por el nombre del Señor. A veces llegamos a un lugar, a veces pasamos por un momento, donde pensamos que va a ser un oasis, donde pensamos que va a estar bueno, pero encontramos dificultades, encontramos pruebas, encontramos insabores. Pero eso no quiere decir que Dios no está, es que Dios se quiere glorificar, y que Dios va a nosotros. Cuánto puede, Dios se lo va a hacer. Llegaron a las aguas, aquellas aguas, y las probamos. Eso no hay quien lo beba, eso no hay quien lo tome, esas aguas están amargas, esas aguas están muy contaminadas, ahí no se puede tomar. Y Dios le dice al hombre de Dios, que le echaron agua, y las aguas se pusieron dulces. Quiere decir, amados hermanos, que Dios está pendiente de nosotros cuando caminamos. En la vida, amados hermanos cristianos, en la vida en este mundo, es un desierto, es caminar, amados hermanos, donde hay diferentes clases de cambios, que Dios tiene desafíos. Pero Dios, camina con nosotros, como traería la nube, y como tenía la chequina de fuego, en el desierto. Dios camina, a paso con nosotros, nosotros nos detenemos, y Él se detiene, a ver qué nosotros vamos a hacer. Gloria a Dios. A ver cómo nosotros nos vamos a desenvolver, a ver si nosotros vamos a mirar a Él, vamos a mirar más el problema. Por amados hermanos, para eso vino Jesucristo, para eso vino, para ayudarnos, para darnos las ideas, para dirigirnos, para mostrarnos el camino, cuánto puede adorar su nombre. Si yo preguntara, cuando ha estado en una dificultad, que está sin salida, que cayó con sin salida, que hay un laberinto, no sabe por dónde va, no sabe por dónde va a salir, de repente, hay una luz en el camino. Porque Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de ti, no se olvida de mí. Dios no se olvidó de las ciudades de Dios, que en un tiempo estaba fructífera, en un tiempo estaba bonita, había jardines, pero al nombre de Jesús, estaba todo hermoso. Y aparentemente le cayó un caos. A veces, a los hermanos, en la vida cristiana, tenemos el brillo del Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios en nuestros rostros, tenemos un gozo especial, sonreímos de una manera especial, pero al nombre de Jesús. Por a veces, nos sentimos, sagrados hermanos, como si no hubiésemos dormido bien, demacrados, ya del brillo del Espíritu Santo, lo tenemos sofocado en nuestras vidas, sagrados hermanos. Pero el tiempo, cuando nos sintamos así, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Yo vuelvo y repito, Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado, Él estará con nosotros, no un día, no dos, ni tres, sino hasta el fin, lo dice la Biblia. Debe una balza al Señor, Dios, poderoso. Eliseo inauguraba su ministerio con un milagro poderoso. Tenía que ser probado en la fe, tenía que ser probado por el nombre de Jesús. A ver si servía para lo que Dios había llamado. Déjeme decirle a mis hermanos, que cuando Dios pone algo en sus manos, también vamos a ser probados. A ver si eso que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros vamos a saber lo que hay que comer. Y nos va a traer una prueba, nos va a traer un desafío, a ver si nosotros entregamos lo que fue, entregamos el saco, entregamos la Biblia, entregamos lo que sea, con el nombre del Señor. Pero a mis hermanos, en el momento que Dios te pone algo, es porque Dios te quiere usar. Dios no quiere complicarte la vida, Dios quiere ayudarte en la vida, para que puedas en nuestro nombre. Lo importante en esto, para los hermanos, es que debemos de tener fe. Fe y seguridad en Dios. Nosotros sabemos, hermanos hermanos, que en los días difíciles, esa fe tiende a venguar. Esa fe se quiere apagar, en los días difíciles. Pero tenemos que vestirnos, de toda la armadura de Dios, dice el libro de los ejércitos. De toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día mal, y después de acabar todo, estemos firmes. Estemos firmes buscando a Dios, estemos firmes buscando a la presencia de Dios, estemos firmes buscando al Espíritu Santo, estemos firmes que un día Cristo vendrá, y no tardará y no tardará. Y a su nombre, nuestro pastor, como a nosotros. Hemos aprendido, y también hemos recibido de falta del Señor. Cualquier cosa nos va a hacer falta, menos su presencia. Que falta el trabajo, que falta la comida, que falta el amigo, pero que no nos falta su presencia. Gloria a Dios. A luz de alma, a luz de alma, que no conoce al Señor, quiere recibir a ese Dios que lo sube todo, a ese Dios que cambia las aguas amargas, a ese Dios que hace milagros, portentos, maravillas. ¿Amén? No hay que no conocer al Señor, qué bueno, qué bueno. Pero si alguien necesita la oración, por algún, algún más en la estancia que esté pasando, el altar está abierto. Gloria a Dios de Jesús. Si no hay nadie, entonces vamos a ponerlo en pie, porque una vez, este suculento mensaje, ahora hay que saborearlo, digerirlo, y no solo eso, ponerlo en práctica. ¿Amén? Así que, llévese su parte, cada uno de nosotros lo llevamos a otra parte, y vamos a despedirlo. Yo ahora me voy a acondir a los anuncios, esta semana, nuestro pastor estará con nosotros, y el domingo tenemos otra cita más aquí.